Hola a todos, soy Relic, carrilero superior y capitán del actual campeón de Latinoamérica Infinity Esports y hoy estaré hablando sobre el parche 8.23 es el primero en la pretemporada, por eso es enorme hay muchos cambios y los estaremos aquí analizando bastante a fondo para que se enteren de qué campeones van a estar muy fuertes en este próximo parche y este es el primer video de muchos espero yo, más que nada educativos por eso si me pueden apoyar, sea suscribiéndose o compartiendo el contenido sería grandioso para que el canal pueda crecer rápidamente y pues vamos a eso Atrox, Atrox lo que le cambiaron es ahora el ulti tiene 2 segundos menos de duración, pienso que es un cambio que no va a ser el champion necesariamente más débil pero pienso que sí está bien que lo balanceen un poquito más que llegue a un punto donde el champion no está demasiado fuerte ni demasiado débil y le cambiaron un poquito más la pasiva básicamente esto lo que va a hacer es que se cure un poco más gracias por los beats cort va a ser que se cure un poco más creo que, déjame leerlo bien por 1% o sea cuando llega a 80% se cura 50% de la vida es demasiado o sea curar un poco más de lo pasado imagino que está bien para balancear el champion o sea no lo están nerfeando totalmente no lo están, este buffo es bastante poco o sea, es nada más para balancearlo más bufieron un poquito a Sreal de hecho yo pensaba que el Sreal iba a estar más fuerte cuando hicieron el último cambio pero realmente no lo fue así solo estaba un poquito diferente pero no tan fuerte lo que me da un poquito de curiosidad es que le subieron el ratio de la P en la W no sé si quieren hacer que se juegue el Sreal a la P o no no entiendo pero le buffieron aquí también un poquito el daño base pienso que está bastante bien el ulti ahora aunque pase por 10.000 minions parece que va a hacer el mismo daño pero ahora le pega la mitad a los objetivos hay a los súbditos también de hecho no había leído esto ok, ok o sea, esto es bueno para snipear a Champions antes siempre tenías que irte a un angulito así en la esquina para pegar al ulti y poder guanchotearlo por eso es un cambio decente pero ahora le va a hacer la mitad de daño a los súbditos pero como ya no se reduce el daño no está tan mal igual o sea, si va a ser útil todavía para limpiar una wave entera con el ulti para vaquiar y así y hoy viene el cambio de Lissandra creo que es uno de los cambios más grandes de todo el parche el pasivo ahora es totalmente distinto primero le subieron un poquito más de taxpeed para farmear está decente, I guess pienso que Lissandra no sufría tanto como otros champions para farmear con autos como yo que sé, Anivia, Kartus pero igual es un buffo decente, I guess también le subieron la regeneración de mana esto es porque el pasivo ya no existe que te da un poco de mana lo sustituyeron esto da igual y aquí está la nueva pasiva ahora en vez de que cada como 12 segundos creo que era tenías una habilidad gratis o sea, no te costaba mana ahora cuando se muere un enemigo cerca de Lissandra estos son solo champions van a revivir, va a ser como un pasivo de Zion básicamente y van a perseguir los enemigos durante 4 segundos y después explotan tiene un daño base de 120 pienso que el daño está bastante decente y escala con AP esto es lo P escala con AP y tiene un base decente o sea, nivel 18 con muchos ítems yo que sé, si tiene 600 de AP vas a pegar 720 con eso no sé si tiene Skulldown o sea, será que si se mueren 3 campeones te van a salir los 3 zombies eso es lo que no entiendo exactamente pero estaría bastante bueno pienso que esta pasiva realmente no es tan buena como parece en teoría suena super OP matas a un campeón en un 2 contra 2 y ya ganaste la pelea porque tienes un zombie pero no creo que sea tan tan fuerte hay que ver la velocidad de movimiento que tiene este zombie y como va a ralentizar o sea, si es con autoataque eso como funciona pero lo bueno es que Lissandra como tiene tanto CC si puede si puede hacer un poquito de sinergia pues para que el zombie si llegue a alcanzar al rival pero igual como digo no me parece que sea el mejor pasivo del mundo la cuba ahora te cuesta un poquito menos de mana esto es para compensar un poco que ya no está el pasivo de la habilidad gratis la W también cuesta un poquito menos de mana por lo mismo pero le nerfearon un poco el daño sobre todo en late game que pierde 40 de año a nivel 5 cuando eres level 13 básicamente pierde 50 de año en la W es bastante y más 0.1 de ratio que pues realmente con Lissandra no te armas tanto tanto AP pero yo que decía a nivel 13 si tienes 200 de AP pues ya es algo de daño ya son 60 de año más 40 aquí o sea en realidad realmente si perdiste mucho daño aquí si pierde mucho daño la kill de Lissandra en la W ahora cuando la empiezas a lanzar es un poquito más rápida pero cuando va terminando es más lenta la E digo pienso que es decente este cambio por ejemplo en el matchup contra Víctor te va a ayudar mucho para salirte rápido de la W del Víctor y no que no te stunea o cosas así de skill shots pienso que está decente este pienso que es un buffo pues no pienso que sea un cambio ni un nerf pienso que es un buffo está mejor así y el ulti le bajan también 0.1 de AP o sea básicamente hicieron cambios asumiendo que quitarle la habilidad gratis de la pasiva afectaba negativamente la línea de Lissandra en cuestión de costos de mana y también hicieron cambios asumiendo que este pasivo realmente si iba a ser útil y si iba a hacer daño porque le quitaron el daño al ulti a la W o sea realmente si quitaron daño igualmente pienso que con este cambio Lissandra va a seguir siendo top tier pienso que ahora mismo es de de los mejores champions en midi top en las dos líneas de solo queue y también muy fuerte en competitivo y pienso que va a seguirlo siendo pienso que quizás puede estar un poquito más débil pero no sé habría que jugarlo muchas gracias por los pits gracias por el apoyo pasando a Thalía esto me confundió un poco la verdad no sé si le das la descripción reducimos el enfriamiento el costo y la duración de la tierra erosionada que es la Q la penalización de daño por múltiples impactos de la Q ahora se aplica todo no solo a campeones o sea básicamente vamos primero a hablar de lo que hicieron realmente la Q perdió 4 segundos de cooldown es un montón esto es un buffo muy bueno a la Q le bajaron también el mana pero ahora cuando quieres limpiar la jungla te va a costar un poco más porque todo va a recibir 50% de daño reducido o sea esto es el nerf para como que balancear el champion considerando este buffo porque estos 4 segundos se importan realmente esto no sé realmente no sé que tanto vaya a afectarle Thalía limpiando la jungla pero ahora mismo Thalía está demasiado fuerte en solo que más que nada en competitivo no tanto pero en solo que Thalía es de los champions más fuerte de todos de jungla pienso que es el segundo con ratio más alto en Jailo después de Camil por eso me sorprende un poco o sea las terrains que quedan en el piso de poder usar la Q también tienen mucho menos cooldown normalmente cuando Thalía sí te armas algo de cooldown y sueles tener azul pero igual nunca llega a tener 45 segundos de duración siempre tiene mucho menos por eso o sea aquí como ven le quitaron el cooldown por eso pienso que esto le hace más fuerte sobre todo en mid que realmente no es muy fuerte ahora mismo en mid en jungla va a depender de que tanto le vaya a costar ahora mismo limpiar la jungla si no le cuesta tanto Thalía probablemente pase a ser el mejor jungla sobrepase a Camila ahora mismo lo de Yorick es solo un error X no cambia nada ahora vamos a los objetos pienso que si hay bastantes cambios en los objetos interesantes el Doranchill lo quisieron balancear un poco para los bullies básicamente que se arman Doranchill yo que sé te puedes armar Doranchill por ejemplo con Kennen es muy normal de hecho vamos a anotar aquí los champions que cambiaron Atrox igual no creo que cambie nada es real buff no tan relevante no sé buff como se dice buff no tan relevante buff black buff 80s esta es la mejor descripción buff x porque realmente el cambio es muy 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 xd lissandra un poco más débil sigue siendo tier 1 irrelevante irrelevante talilla buff buff mid buff es que para la jungla no sé que tanto le afecta eso pienso que es x pasando al Doranchill vamos a poner aquí campeones objetos pasando a los ítems el Doranchill lo cambiaron ahora como lo estaba diciendo va a ser un ítem que no es tan bueno usarlo ofensivamente por así decirlo o sea puedes llegar a un punto donde ves Kenens usando Doranchill Nars y realmente suelen tener mucha vida y pues siempre se están curando en cualquier trade entonces se pone muy se pone muy como digo es demasiado abusivo por así decir una línea por eso están cambiándolo para que básicamente sea mejor para el champion que está recibiendo la verga básicamente vulgarmente dicho ahora en vez de que siempre te regenere 20 te regenera hasta 30 pero necesitas tener 25% de tu vida faltante o sea si tienes 75% de tu HP te va a curar 30 de vida en 10 segundos en vez de 20 que era lo pasado pero si tienes como 90% de tu HP lo más probable te va a curar nada más como 10 pienso que es un cambio decente sobre todo para champions como yo que sé como Jax puedes llegar a llevar Doranchil ahora o sea en líneas que cuando estás contra Víctor que te están bokeando tan frecuentemente a ver ahora el cambio de la Guinsoo está muy interesante yo pienso que este cambio la verdad es pésimo en mi opinión que no sé qué champions van a usar ahora la Guinsoo básicamente va a estar 200 de oro más barata pero ahora el daño por ataque por así decirlo que te va la Guinsoo ya no escala ahora solamente son 15 daño mágico no sube no baja ahora hay algo nuevo que tienes penetración de magia y armadura la verdad es bastante poca de 6.5 15% es muy muy poco y ya no te da el daño adicional ni la P adicional este cambio yo pienso que es horrible vamos a ir al PB para que vean la diferencia vamos a ir a la herramienta de práctica la diferencia es un video pienso que bastante grande de daño vamos a probarla en Jax que creo que es el único top laner que la usa y este cambio la verdad pienso que no sé pienso que también para Kai'Sa Varus que son los otros adcars que lo usaban está lo más probable bastante malo o sea va a estar peor el ítem vas a hacer menos daño ya no te dan S.A.P. y AD extra o sea simplemente es un ítem peor y la diferencia de oro es nada más 200 de oro o sea no pienso que este ítem vaya a ser muy bueno van a ver la diferencia ahorita que hay en daño en Varus sigue sirviendo pero es que realmente es un nerf grande en serio vas a ver ahorita a ver vamos a hacer la comparación de daño un Jax normal puta madre no me puedo comprar botas porque las tengo en las maestrías da igual vamos a poner tengo Trinity Sterak y Guinsoo ahora mismo estaría haciendo como ven son 15 de daño físico y 8 de daño mágico al impacto o sea son 23 de daño y con la nueva Guinsoo es 15 no voy a hacer más de 15 además que pierdes 2.5 de daño ataque adicional y por la habilidad que iba a bufear este daño que hablo que es 23 aquí que el nuevo es 15 y o sea y lo que te dan es de 6.5 a 15% de penetración pero realmente que tanto es eso o sea yo tengo 36 de armor y 32 de magic resist 10% son 3 de penetración o sea es literalmente nada o sea ese buffo puede ser relevante contra tanques pero de igual manera vas a tener menos DPS o sea el item la verdad pienso que está mucho más débil en general pienso que la penetración es muy poca y quitarle el buffo ese básicamente mata el item la verdad porque está demasiado débil el item con tanto nerf por eso Ginso pienso que está mucho más débil a ver Doran mejor si estás recibiéndola Ginso descansa bat muy buenas descripciones pónganse verga ok entonces jungla quitaron eso de lo que pusieron cuando estaban haciendo mucho el funeling que pedo ya no no vas a tener si vas a la línea a farmear un minion no vas a recibir menos oro por eso está súper está súper bueno que hayan resuelto lo del funeling ahora el targon va a ser un poquito más fácil de matar los minions cuando lo gradeas o sea cuando están este es el primer upgrade y este es el segundo puedes matarlo un poquito más fácil así cuando van ahí a mid y su arresteig quitándole todos los minions ya no les cuesta tanto un buffo a x en mi opinión a pesar de que sea mi escudo es el escudo de la reliquia capaz hicieron un cambio bastante interesante también en el control de visión o sea ahora nada más vas a poder tener dos pins aunque en solo que no se ve tanta gente comprando dos pins en competitivos si se ve mucho comprando tres si va a afectar bastante este cambio es medio x no va a cambiar mucho y este es el que afecta bastante también la duración de sentinela ahora va a durar hasta 120 segundos en vez de 180 o sea este cambio si es bastante relevante básicamente esto afecta un poco más el competitivo que la solo queue pero básicamente ahora tu visión es mucho más como si tienes que ponerla más calculadamente o sea si pones la visión como mono básicamente te vas a la mierda te van a hacer cagada porque te dura menos y no puedes tener tantos pins o sea está bien creo que este cambio para el competitivo te va a hacer vas a tener que ponerle más cuidado cuando usas tu visión y como la usas por eso pienso que es un buen cambio en mi opinión solo que no afecta tanto lo que más afecta es este cambio de acá pero igual o sea lo que más importa creo que es el early que sigue estando en 90 este cambio es más para el competitivo que otra cosa que otra cosa lo de las torretas pues va a hacer que el juego sea bastante diferente ahora una torreta puede llegar a arte demasiado son demasiados cambios para leerlos que pereza básicamente las torretas externas comienzan la partida con 5 capas de revestimiento temporales cada capa de revestimiento resiste 1000 de daño infligido a la torreta el revestimiento de las torres otorga 40 armaduras y resistencia mágica al inicio de la partida esto es básicamente cada que le haces 1000 de daño vamos a aclarar algo la torreta tiene 5 partes por así decirlo y cada parte tiene 1000 y esas partes te van a dar 160 de oro cada vez que las destruyas y es oro local o sea tienes que estar cerca de la torre si la torre pierde pasa de la quinta etapa a la cuarta y no estás en la torre no recibes nada de oro literalmente durante 20 segundos después de la capa o sea básicamente después que destruyes la primera capa o una cualquiera la otra va a tener más magic resist y armor por un tiempo esto es para que la torre pues no caiga en un solo push como a veces suele pasar por ejemplo en bot o en top que si sale un gun y tienes una wave decente tumbas la torre muy rápido a minuto yo que sé 8 minuto 7 la puedes tumbar muy muy fácil esto va a evitar que eso pase y al minuto 14 todo esto desaparece literalmente ya se desaparecen las capas y ya no puedes ganar este oro extra o sea estos cambios básicamente te dicen tienes 14 minutos de oportunidad para sacar una ventaja de oro bastante grande pienso que este cambio si puede cambiar bastante como se juega League of Legends por ejemplo yo pienso que este cambio va a ser lo más probable que champions como Caitlyn con un soporte de rango suban mucho en prioridad en botlane aunque el champion no esté tan débil pues puede sacar muy buena ventaja destruyendo ahí las capas de la torre pienso que si puede llegar a subir pueden subir champions como Heimer básicamente champions que te estén ahí jodiendo bastante bajo la torre champions como Víctor en top contra tanques van a estar buenos porque o sea ahora una torre te va a dar 160 por 4 que son 640 de oro y después todavía te da un bono más grande cuando matas la última capa que realmente no sé cuánto es pero te da más oro que 160 o sea el oro es ridículo que te dé una torre te puede dar como 800 de oro casi 1000 de oro por eso básicamente lane bullies pueden subir bastante con esto maybe caitlin en bot sube bastante maybe vuelve el Heimerdinger fidel sticks quién sabe en mid creo que es el cambio que menos afecta porque no hay muchos mids que hagan mucho secha a la torre pero bueno oh de hecho 150 ahora por la primera torre bajó a 150 en vez de 300 pero igual sigue siendo un bono decente las torres obviamente tienen más más vida ¿qué es esto? ah es daño de ataque ok las torres ahora pegan un poquito más pero creo que los minis también aguantan más por eso el CIS va a ser creo que igual si no me equivoco estos cambios dan dan igual básicamente básicamente las torres van a pegar un poquito más el oro global de las torres más hacia adentro si baja un poquito la verdad no estoy tan de acuerdo sobre todo con la torre de inhibidor porque le bajaron tanto el oro no pienso que este cambio sea tan bueno va a ser los combats más posibles creo o sea son 500 de oro que desaparecen aquí es bastante la verdad y las del nexo esto si también es irrelevante ahora los subditos le pegan un poquito menos a las torres pero van a empezar a salir demasiado rápido o sea antes los minions tenían un bonus o sea caminaban más rápido más 25 al minuto 20 ahora al minuto 10 ya tienes ese bono y al minuto 15 se duplica y al minuto 20 ya son 75 o sea los minions van a estar saliendo mucho mucho más rápido van a estar caminando mucho mucho más rápido eso puede puede acelerar bastante el juego va a estar bastante interesante esto pienso que en el competitivo sobre todo va a afectar bastante la estrategia va a cambiar un montón esto también pega un poquito menos a los campeones pero da igual ahora los minions tienen más vida y esto es porque las torres pegan un poquito más entonces básicamente lo que quieren hacer es los minions más tanques y que las torres peguen más pero que el agiteo sea igual imagino yo que va a seguir siendo igual el agitear abajo de la torre lo que sí es que va a subir bastante el daño el daño de máximo ahora con el varón las torres le van a pegar 100% pienso que el cambio da un poquito igual pero bueno los maguitos los cambios son básicamente lo mismo tienen un poquito más de vida ahora el daño máximo se capea minuto 37 hasta 120 que es el doble de que antes o sea vas a pegar más pero también eres más squishy las torres te pegan te pegan a 100% aunque los campeones sí te pegan un poco menos los cañones creo que sí tenían un cambio bastante interesante si tienen un poquito un poquito más de HP a minuto 37 que es cuando antes se capeaba el daño de máximo sigue igual pero ahora esto es lo interesante a minuto 15 van a empezar a salir cada dos oleadas y a minuto 25 cada oleada o sea básicamente esto va a permitir que armes wave más grandes y puedas hacer switch un poco más fácil esto va a acelerar lo más probable el juego lo que es después de la fase de líneas que la fase de líneas también quedó un poquito más larga por los cambios de las torres la fase de líneas ahora lo más probable va a durar mínimo 14 minutos ahora hay juegos donde dura 8 minutos y ya están suapeando y moviéndose en todo el mapa por eso hacen estos cambios el daño de las torretas recibido va a hacer que sean mucho más tanques en late game nada más le das 8% antes hacía 14% de su HP o sea básicamente tienes que meter las manos para matar al canon ahora mismo porque si tú no lo matas la torre se va a tardar un montón y vas a perder tus torres los super minions no tienen ningún cambio bastante relevante pero si le bajó un poquito el AD perdió 75 equi base y a minuto 37 tiene menos 81 pero tiene un poquito más de attack speed el cambio creo que más afecta es esto que ya no le da daño adicional a los minions que están alrededor algo que casi nadie sabía la verdad pero es un cambio importante o sea ya los casters no van a pegar tanto como antes cuando habían super minions o sea la wave ahora sola no te va a tumbar la torre de nexo como antes antes si entraba una wave en la sideline y hasta que eran dos minions siempre te tiraran una torre de nexo siempre siempre pasaba lo mismo pero ahora con esto yo creo que dos super minions no te van a tumbar una torre de nexo no sé por qué hicieron la verdad este cambio pero pero bueno ahora los los objetivos neutrales van a aparecer un poquito más rápido los dragones elementales pienso que es un cambio medio irrelevante de 6 a 5 minutos el de la elder dragon si pienso que puede ser relevante son dos minutos y el varon también un minuto menos o sea va a ser que hay muchos juegos donde básicamente estás ahí en la base y no puedes romperle la base al otro equipo y básicamente tienes que esperar el varon y entonces el juego se tarda mucho se tarda demasiado en cerrar creo que este cambio va a ayudar un poquito a que sea más rápido porque o sea normalmente tú haces varon y lo utilizas 3 minutos te tardas más un minuto vaqueando haciendo las mamadas no puedes terminar el juego básicamente nada más vas a tener un minuto muerto por así decirlo y ya tienes que ir a setear de nuevo el varon o sea va a ser el juego un poquito más rápido fuera de la fase de líneas pienso que están bien estos cambios creo que sí son importantes el dragón ahora no va a salir al 230 sino al 5 y lo importante creo que va de aquí abajo va a dar más 75 de oro esto no es muy relevante pero también da más experiencia da el doble de experiencia básicamente en juego temprano y luego los dragones son mucho más fuertes un dragón infernal ahora de 8% va a pasar a dar 10% pienso que esto va a ser los primeros dragones por así decirlo bastante relevantes este es el cambio que a mí más me me sorprende de 10% de daño extra con dragón de las montañas pasó 16 o sea esto va a ser los varones súper rápido solo con un dragón de montañas antes si necesitabas creo que el segundo para que fuera tan relevante pero creo que 10 a 16 si es un cambio bastante bastante relevante no tanto para las torretas pero sí para el varón más que nada el dragón de océano nada más le hicieron 2% pienso que a menos que sea el primer dragón no influye tanto si es el primer dragón si le sacas bastante bastante value si le sacas mucho provecho es bueno y el dragón de las 9 sube un porciento es un poco irrelevante el cambio en mi opinión cabe destacar que si tienes 3 siempre termina siendo siendo lo mismo básicamente es mejor tener va a ser mucho más fuerte tener un solo dragón a lo que era antes pero tener varios va a ser lo mismo la jungla han generado una experiencia todos los campamentos literalmente esto va a evitar un poquito que champions se salgan de control así como yo que sé las talías hoy en día que son level 16 antes que los otros campeones suben demasiado rápido nivel que otros champions limpian muy rápido ahora mismo yo que sé las camils con Tiamat que sacan ventaja ya no van a estar tan tan alante del nivel cabe destacar que al inicio de los primeros niveles iba a ser igual pero a nivel 7 la diferencia si bajaba un poco o sea esto si va a afectar un poco la jungla especialmente los junglas que son más carries que buscan subir bastante de nivel quizás esto puede hacer que vuelvan un poquito los tanques pero lo dudo la verdad pienso que los junglas agresivos con daño siguen siendo muy fuertes las runas cambiaron un montón las runas no sé si me gustan o no los cambios esto de las estadísticas básicamente ahora no importa la combinación que tengas si tienes precisión con inspiración o si tienes brujería con inspiración da igual tú puedes escoger qué quieres si tienes básicamente hay tres filas y en las tres filas hay tres opciones y tú puedes escoger una de cada de las filas o sea básicamente si eres Renekton puedes elegir tener más 6 de AD en la primera fila más 6 de AD en la segunda y aquí puedes elegir Armor, MR o HP da igual pero el punto es que antes con Renekton por ejemplo tenías que ir con con Press de Attack no sé cómo se llama su maestría en español y tenías que tener la Attack Speed que no es una no es una stat que tú quieras con Renekton ahora sí vas a ponerte vas a poder tener puro AD en tu maestría e igual tener la runa que quieres es muy importante algo muy curioso que me llama la atención es que hay reducción de enfriamiento en esto es bastante interesante aunque no es tanta solo llega hasta 10% a nivel 18 me parece interesante que las incluyan en las runas pero bueno pienso que es un cambio bastante bueno va a ayudarle a algunos Champions como Renekton como ya lo dije va a ayudar a algunos Champions por ejemplo el Urgot con Spellbook pienso que le va a ayudar a este cambio vas a poder tener un poco más de AD en vez de solo HP está súper bueno para el Urgot en mi opinión veo bastante bueno este cambio va a ser el juego bastante lo va a hacer va a ayudar a muchos Champions no pienso que el cooldown sea roto para hay personas que dicen que esto está demasiado fuerte pero realmente no pienso que están tan OP pero si va a estar útil para varios Champions sobre la marcha la nerfearon el poder de habilidad esto es un poquito de nerf para el Victor que lo utilizaba con esta maestría a veces sobre todo en mid y que otro campeón había otro campeón que lo utilizaba con esta maestría a Kasadin es un nerf para Kasadin no se va a curar tanto ahora que estaba teniendo una línea bastante sólida con esta maestría no pienso que sea inusable ahora para Kasadin pero pero ya no va a ser tan 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 relevante y también para bueno a Corkin no se arma AP chat troll la celeridad ahora la cambiaron totalmente la celeridad fue un momento estaba demasiado rota todos los Champions la llevaban porque te daban mucha velocidad te daban un poco de velocidad y te daban mucho AD y AP entonces era básicamente todos los Champions la llevaban entonces la nerfearon para que nadie la usara y ahora la hicieron un pequeño rework ya no te da nada de AD ni AP pero ahora lo que hace es que te aumenta la velocidad el movimiento adicional en un 8% o sea cuando te bufeas el Movement Speed yo que sé con la E de Silian con la E de Karma la Q de Víctor cuando la tienes con el aumento básicamente va a ser 8% más efectivo no veo este cambio siendo necesariamente súper bueno pero pues es básicamente una maestría diferente en mi opinión va a ser bastante situacional hay que ver qué tanto le afecta 8% no sé qué tan buena sea la verdad o no Hecarin de hecho con Hecarin debe ser muy buena Hecarin ahora que se está viendo más en solo Q la cosecha oscura la cambiaron bastante sigue teniendo el mismo concepto pero ahora funciona bastante diferente básicamente ahora no solo se procrea con ataques básicos puede ser con cualquier daño nada más funciona si tu enemigo tiene la mitad de la vida o menos algo importante es que ahora ya no vas a recoger armas de los minions ni monstruos nada más de campeones y tiene un base de daño la verdad bastante decente y va subiendo 8 de daño por cada alma o sea de un campeón lo que está bastante fuerte es lo siguiente en vez de o sea tiene 45 segundos de cooldown pero si tú matas a un campeón en 1.5 segundos lo vuelves a tener o sea que en una pelea en una teamfight puedes bloquearlo varias veces si se mueren campeones pienso que este cambio va a ser no sé que tan bueno vaya a quedar no he visto los números exactamente como estaba antes el dark harvest pero definitivamente pienso que le va a afectar pienso que está más débil además de que escala con nivel y los sunglas ahora van a subir de nivel un poco más lento pienso que los números son más bajos y además es situacional nada más tienen que tener 50% debido a menos por eso pienso que está más débil quizás si se deje de usar con champions como Kha'Zix que era el que más lo usaba creo yo a veces el IS quizás si lo haga medio inútil la maestría pero ahí están intentando cambiarla estaba muy fuerte en un punto por eso está bien que la intenten cambiar vamos a ver que resulta quizás van a tener que ajustarle un poquito los números subírselos un poco pero bueno ahí vemos el cazador voraz le quitaron un por ciento de curación base sigue escalando igual pero básicamente esto es para evitar los campeones que están utilizando las dos maestrías de curaciones en dominación como Kha'Zix en Mastecito.Renecton Atros usaba las dos no creo que sea un cambio demasiado relevante pero pienso que es un ajuste quizás hasta necesario por eso está decente la demolición esto es más por el cambio de las torres ahora el tiempo de carga es de 3 segundos eso va a ser bueno o sea es un buff decente pero el daño bajó en 75 base no de hecho lo buff si bajó en 75 base estaba en 175 pasó a 100 pienso que no sé si es necesario el cambio pero está decente un buff para Saiyan suicida Kappa de hecho el Saiyan suicida puede subir por esas torrecitas pónganse vergas cuando Saiyan suicida además le buffearon también el golpe de escudo esta maestría es nueva básicamente al estar escudado o sea da igual si tú te lo pones o te lo ponen a ti obtienes de 1 a 10 de armadura y magic resist depende del nivel la verdad esto es bastante poco no va a afectar mucho lo bueno está más aquí abajo cada vez que tienes un escudo tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo dentro de los 2 segundos tras la expiración del escudo esto es importante es tras la expiración del escudo no 2 segundos después que te los pongas por eso la duración realmente es bastante grande tienes este daño que son de 4 a 21 más 8.5% de fuerza del escudo más 1.5% de base adicional deberíamos probar que tanto por ejemplo en Victor le da ese escudo vamos a ver ahorita pero ahí va a estar en la fila 1 es importante la fila 1 es donde ya les digo es donde estaban estas maestrías demolición fuente de vida y coración o sea que ya no existe o sea básicamente está en esta posición lo más probable va a ser una maestría usada por todos los champions que tienen escudos no pienso que sea una maestría necesariamente saludable para el juego la verdad pienso que los escudos no son tan divertidos para jugar contra ellos ni con ellos por eso no sé no me gusta tanto este cambio pero quizás vaya a sacar champions que no son meta ahora mismo los va a volver viables va a estar interesante la coraza de osia yo pienso que esta maestría estaba muy fuerte ahora la pasaron a la segunda fila básicamente a la rama 2 y le quitaron la duración pienso que este cambio está bastante decente pero ahora lo queda un poco más daño o sea básicamente es un poquito más estratégico usarlo no la puedes usar como mono y te va a salir súper bien pienso que está bien el cambio que lo hayan movido a la segunda fila también pienso que está bien va a estar bastante fuerte utilizar estas dos maestrías juntas la del escudo y la coraza vas a ser tres muy buenos ok vamos a ver con victor el daño o sea 8.5 de fuerza del escudo de cuánto es el escudo la verdad no tengo idea la potencia del escudo aumentas con con el con el ap vamos a imaginar con victor no se tiene mucha 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 ap pero vamos a imaginar que estamos aquí en este punto básicamente el escudo que te da es de 84 89 bueno what the fuck 90 no sé cómo subió uno de daño de la nada pero bueno es 90 el escudo no de hecho necesito ponerme los niveles también el aumento afecta mucho con el nivel vamos a poner aquí level 13 ok ahora sí afecta bastante o sea el escudo es de 112 es 116 y es 8.5% 116 pasa a ser como unos 13 de daño más 1.5 de vida adicional actualmente no hay nada con vida adicional en el build por eso sería como yo que sé 30 de daño realmente no es tanto pero si se suma pues el cooldown de esto no tiene cooldown según yo o sea que puedes estar espamiando los escudos y son más 30 30 30 30 de daño si se me olvidó subirle los niveles esto puede ser bastante bueno con imagino que con Sion porque es 1.5 de vida adicional con Sion si puede llegar a ser bastante porque si llegas a tener como 2000 3000 de vida adicional puede ser muy muy bueno el early game de por si no creo que sea un buffo muy grande pero si pienso que puede llegar a ser usado con Victor esto la velocidad la borraron pienso que era una maestría muy no sé como decirlo era muy simple por así decirlo está bien que la hayan eliminado cambiaron aquí el crecimiento excesivo este cambio es muy bueno para campeones que no se arman tanta vida ahora en vez de 0.2% de la vida máxima por 8 muertes van a ser 3 de vida o sea esta maestría va a ser mejores para campeones que no son tan tanques por ejemplo que no se arman tanta HP por ejemplo yo que sé el Urgot el Atrox también que llegas a llevar valor bastante te puede ser muy útil y ahora que no está la cristalidad pues por qué no utilizar esta maestría y a 120 muertes obtienes 2.5% de vida máxima extra eso es un poco mejor para los tanques pero igual pienso que este cambio va a ser bastante bueno para el Champions no tan tanques o sea pienso que si si es más pues vas a ganar mucho más HP de lo de lo antiguo la Cliptomancia también recibe un pequeño buffo ahora en vez de después de usar una habilidad en vez de hacer solo un ataque que te va a dar el bonus van a ser 2 pienso que es un buffo potencialmente más para Ezreal o sea Ezreal con estos cambios pienso que si va a subir bastante este buffo es muy bueno para Ezreal puede llegar a afectarle a Victor a GP o a Ilawi creo que le va a afectarle pienso que la Ilawi puede subir con este cambio y ahora las Sentinelas ya no aparecen para Cliptomancia después del minuto 20 pienso que es un buffo no es gigante pero pienso que un campeón como Ezreal si le va a afectar bastante y creo que a Ezreal a Ilawi es la que más le sirve y no sé quizás le puede aparecer un campeón que antes no lo usaba que puede servir porque ahora son dos autoataques yo que sé por ejemplo Lucian la Riven quizás Chen yo que sé hay muchos campeones que ahora pueden llegar a utilizar esta maestría la recompensa de oro la cambiaron un poco básicamente ahora cuantas más kills después de 4 después de 4 el bounty va a ser un poquito mayor la diferencia no es gigante pero también después de cada asesinato adicional son 50 de oro más o sea antes cuando tenías 8 kills seguidas eran 700 de oro no antes cuando tenías 8 kills eran 600 de oro ahora van a ser 800 son 200 más o sea puedes ganar cantidad de oro ridícula la verdad con estos cambios pero igual no creo que afecte tanto tanto el juego la verdad Renekton con la W también con el klepto o sea hay infinitas cosas que puedes hacer con ese klepto nuevo ahora esto lo quería implementar yo creo que ya hace tiempo básicamente si estás farmeando mucho también vas a ganar un bounty pero igual este bounty no creo que suela suceder tanto y es solo de 50 de oro o sea estas cosas esto va a suceder cuando hay 4 personas agrupadas compartiendo el mismo farm y hay una sola persona en una línea agarrando todo un farm cuando eso esté pasando es que los campeones van a agarrar este bounty de 50 de oro por cada 150 de oro adicional que aumente ese momento ok ok entonces 50 50 y después 150 así puede llegar a aumentar bastante pero básicamente es para que los split pushers valgan más oro o ni siquiera tanto split pushers por ejemplo un campeón como Zinget que suele estar mucho en sideline jodiendo y suele morirse bastante ahora puede llegar a valer más oro porque está consiguiendo él también más oro pienso que es un cambio decente pero no sé por qué nerfearían más al Zinget la verdad que ya está medio en la mierda porque no hay muchos otros champions que vayan a sufrir por este cambio en mi opinión ahora vamos a poder ver las recompensas esto está decente vas a poder ver cuánto oro vas a ganar si matas a alguien ahora si estás en una pelea y sacas un triple kill básicamente no te va a aumentar el oro que vales sino se te va a sumar para tu siguiente muerte un cambio interesante no sé si me gustó o no ahora si vas perdiendo y tienes una racha grande se puede reducir hasta 20% de los valores normales si el equipo perdedor está muy atrás pienso que es un cambio decente en las situaciones donde hay solo un jugador haciéndolo bien yo que sé va al top el bot perdiendo el jungler está normal y el mida está 9-0 esto va a hacer que si matan a ese único campeón que está haciéndolo tan bien ya no se acabe el juego porque el otro equipo saca una ventaja todavía más grande pienso que el cambio está decente para esas situaciones vamos a ver que tanto afecta no sé si afecta demasiado pero bueno oro por asesinato ahora si estás sintiando como mono básicamente lo mínimo de oro que puedes dar es 100 antes vos abasta 50 la verdad era muy raro ver esto obviamente que pasara pero básicamente si estás muriendo como mono demasiado igual vas a valer un poquito de oro vas a valer oro como de 5 minions que pez me imagino que está bien este cambio no veo por qué esté mal al TP le hicieron un cambio muy interesante está muy muy interesante este cambio le reducieron la canalización de 4.54 es un poco irrelevante esto no va a afectar mucho pero ahora después que comienzas a canalizar el TP ya no lo puedes cancelar este cambio es gigante es enorme o sea básicamente ahora vas a tener que tener el triple de cuidado para usar tu teleport porque si lo comienzas ya 100% vas a aparecer en el otro lado a menos que te lo cancelen pienso que está bastante interesante este cambio no sé si es bueno o malo pero porque reduce la cantidad de juegos mentales que haces al momento de cancelar o no un teleport pero pero está muy bueno vamos a ver mucha gente tepeando y muriéndose instantáneamente lo más probable porque no lo pueden cancelar va a estar interesante este cambio está muy bueno pienso que en competitivo va a estar va a afectar un poco en solo en solo que no tanto porque igual no se usa tanto teleport en solo que pero es un cambio bastante bastante interesante estos cambios ya son fuera de juego pero básicamente aquí aclaran que no van a haber bordes lo que hay es armaduras que básicamente se basa en tu rango actual y no en tu rango pasado aquí está eliminaremos el pequeño borde de perfil que mostraba tu rango en la temporada pasada muchos tienen esta duda ya no va a existir el borde ahora lo que hay son armaduras de clasificatoria y creo que el resto no hay cambios relevantes hay unos skins nuevos y unos skins de pijama pónganse vergas pero bueno sería todo esto fue todo por el parche 8.23 espero les haya gustado el video recuerden ese urgo y ese esreal se ven bastante usables la verdad en solo que por eso aprovechen aprovechen el momento y recuerden si les gustó el video suscríbanse aquí al canal compartan el contenido siguen mis redes sociales que están ahí en pantalla los agradecería un montón y nos vemos la próxima